Deportes La escuadra de Tigres Dorados conquistó el tricampeonato en la Liga 1 Premier al imponerse, anoche en la gran final, 4 goles a 2 al conjunto de Celtic. Las anotaciones de los campeones fueron de Ramón Tanque Maldonado, Mohamed Monsaray y de Juan Rafael Pérez Estrada. La directiva del Club Guerreros de Oaxaca anunció la llegada del pitcher Salvador Valdés, quien debutó en la Liga Mexicana de Béisbol en el año 2006 con los tuneros de San Luis Potosí. Cuenta con 12 años en el circuito veraniego. En su carrera, Chava tiene un total de 39 juegos ganados, 59 derrotas, 467 ponches y un porcentaje de carreras limpias admitidas de 4.72. El pelotero de 34 años de edad es el primer refuerzo mexicano para los guerreros en la campaña 2018 y estará reportando en los primeros días de la pretemporada, la cual comenzará a mediados del mes de febrero. La cancha de pasto sintético de Tlacocha Guaya fue escenario de la segunda fecha de fútbol de la Liga Mayor A con el encuentro entre chapulineros y los rojiblancos del Deportivo Aragón, que llevó a todas sus figuras. El público respondió a las expectativas de un buen espectáculo, gradas repletas y el contorno de la cancha también. Se jugó fuerte y con buena técnica. Al final, el triunfo fue para Aragón por marcador de 3 goles a 0 sobre los chapus. César Villaluz sigue brillando con luz propia. Comentó dos de sus recuerdos más importantes en su vida deportiva, como fueron el debut en Primera División y el Campeonato Mundial ganado para México. Esos logros que pude obtener, pues es donde la gente te recuerda, ¿no? Y para uno es algo muy bueno que aún ahorita que uno no está jugando, pues la gente te pueda seguir recuerdando. ¿Hay planes para regresar? Pues sí, en eso estamos. Ojalá que pronto se pueda concretar algo y poder seguir en el futuro. Los nadadores oaxaqueños que representaron a la entidad en el Nacional de Federación en Guadalajara, Jalisco, tuvieron una destacada actuación y ahora solo falta checar y comparar las marcas para definir su pase a la Olimpiada Nacional, comentó el presidente de esta asociación, Rodolfo Robles. Esta vez acudieron 10 competidores, todos pertenecientes al equipo de acuarela y calificaron seis en los diferentes finales, lo cual nos hace abrigar la esperanza de que sean los seis seleccionados para la Olimpiada Nacional. La SECUDE anunció las sedes y fechas de las presentaciones de la Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada en su etapa regional estatal. En esta edición, la competencia cuenta con ocho sedes y dos subsedes. Las presentaciones se llevarán a cabo del 16 al 23 de enero. Deportes